¿Qué es la colaboración de la EOI? Desde EOI, la Escuela de Organización Industrial, queremos felicitar al Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana por el lanzamiento del Macro Programa de Industrias Digitales, que sin duda va a contribuir a la mejora competitiva de las industrias dominicanas. Para EOI, esta colaboración supone una alianza estratégica que ha permitido certificar en diferentes programas a 240 gerentes técnicos y directivos del sector industrial dominicano. Queremos reafirmar nuestra colaboración con la puesta en marcha del programa Soy Digital, enfocado a las industrias de manufactura local dominicana en materia de digitalización y transformación digital. El programa persigue que la industria aprenda a analizar de forma crítica sus necesidades de digitalización y que desarrolle las habilidades necesarias para innovar y llevar a cabo una exitosa transformación digital. Soy Digital será impartido en modalidad virtual y tiene una duración de 80 horas, con clases prácticas y teóricas en las que se dotará a los participantes de herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en un entorno digital en continua transformación. Las industrias participantes tendrán ocasión de diseñar su propio plan de transformación digital y para ello nuestros tutores les ayudarán a revisar modelos de negocio, reforzar la experiencia del cliente y adaptar procesos operativos con el objetivo de facilitar y agilizar dicha transformación. La gestión del talento es fundamental para conseguir una industria manufacturera dominicana más competitiva y por eso queremos invitar a los industriales dominicanos a participar y aprovechar al máximo estos programas de capacitación especializada que pondremos en marcha desde la EOI junto al Ministerio de Industria, Comercio y Pymes. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.